Pues aquí haciendo un caldito de res. Bueno, aquí para el caldito compré 2 kilos de carne para caldo de res. Le voy a poner 2 zanahorias, 2 calabacitas, un puñito de jote, 5 papas chiquitas enteras, cilantro y un pedazo de repollo. Pues ya le quité toda la espuma, le voy a poner cebolla, ajo, sal. Y al último lo voy a volver a probar de sal a ver si le falta. Bueno, como ya le puse todo ya le voy a bajar la llama y ya le voy a tapar. Estos son los zelotes que me gusta usar porque están bien dulcitos y se cuecen muy bien con toda la verdura. Mi receta del arroz va a estar etiquetada aquí arriba. Si, siempre me gustan. No quieren meter. Bueno. Mi receta del dulce no es el caballero, por favorita. Bien. Vamos a ver. Fuentes. Bueno. Tu ves. Tens. Realizando. ¡Suscríbete! 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 Bueno, este caldito ya está Ya nada más lo voy a poner aquí Poquita salecita que le faltaba Y ya lo voy a tapar Para que no se le vaya a deshacer la verdura Pero ya, ya está Quedó bien rico, miren Ya, ya lo voy a tapar Y ya lo voy a apagar Pues bueno, ya está todo Ya me voy a servir el caldito Ya está el arroz, la salsa, las tortillas Yo me voy a servir carnita, un elote Verdura Una zanahoria Un repollo Una sopita de arroz Entonces a mí me gusta ponerle salsita Me gusta ponerle salsita y limón aquí a la carne Quedó bien blandita la carnita Bueno, pues se llegó la hora de almorzar Una sabretita Una salsita Bueno, pues se llegó la hora de almorzar Bien rico quedó El arroz También quedó bien rico Bueno, este es mi caldito de arroz que hice hoy para almorzar Espero que ustedes también lo preparen para que vean Que queda bien rico Bien, pues se llegó la hora de almorzar Bueno, pues ya bueno Entonces la posición de arroz Pues bueno, pues se llegó la noche a la noche a mi la noche a mi tercio Una sala de almorzar